Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una práctica más, a una clase más de poliformas plásticas en estos en vivos que tenemos tan padres para ti, en donde vas a poder conocer los materiales, en donde vas a poder conocer las aplicaciones y todo este mundo tan maravilloso de las manualidades y de todo lo que puede venir a tu mente y poderlo crear junto con nosotros y que lo traemos la verdad es que con muchísimo gusto y con muchísimas ganas para ti. El día de hoy les vamos a presentar esta bonita charola que nos pidieron muchísimo porque nos interesa mucho su opinión y nos estuvieron diciendo que hiciéramos por favor un desayunador, que trajéramos una charola, que querían que estuviéramos nosotros trabajando este tipo de aplicaciones que pues ya muchos los conocen como acabado powering o algo por el estilo. Entonces esto va a ser lo que vamos a aprender el día de hoy en la clase. Vean que vamos a trabajar polvos de oro y recuerden que todos estos materiales los pueden adquirir con nosotros en cualquiera de las sucursales de poliformas plásticas. Y el producto estrella que vamos a tener para trabajar esta bonita técnica es nuestro barniz policromo. En esta ocasión nosotros vamos a trabajar el barniz policromo de 6 horas, sin embargo ustedes pueden adquirir la presentación que más le convenga. Puede ser de 6 horas, puede ser de 12 horas o puede ser de 24. ¿Vale? Entonces este es un programa bien especial. Vamos a acomodar la charolita por acá. Vamos a acomodar nuestro producto estrella. Y porque es un programa muy especial el día de hoy, porque como verán estamos estrenando un nuevo set. Esperemos que les guste, denos sus observaciones, denos su opinión, qué les parece, qué les gustaría ver y pues escríbanos. Acuérdense que nosotros estamos aquí gracias a ustedes. Antes de empezar a trabajar ya con la clase directamente, pues vamos a ver quiénes ya nos están acompañando para mandarles un saludo. A los chicos que les hemos mandado ya sus regalos a los polifans que nos han venido siguiendo, mándenos fotografías para que veamos que ya recibieron sus regalos en casita, que les gustaron. Así que regálenos una pequeña fotografía con su regalito en casa para que nosotros las podamos publicar. Dale, bueno, entonces vamos a ver un poquito quiénes están con nosotros. Ay, no, me voy a tener que esperar con esto porque está tardándose mi celular para agarrar la señal. Lo vamos a dejar aquí con nuestro amigo Beymax. Y les quiero presentar el día de hoy, como cada sesión hemos tenido en otras ocasiones, a un integrante más de nuestra familia poliformes. Ya conocieron ustedes nuestra sucursal de Catepec con nuestro compañero Luis. Ya conocieron la sucursal de Hermita con nuestra compañera Sandra. Y el día de hoy les vamos a presentar a un nuevo integrante de la sucursal Zaragoza. Buena tarde a todos. Reciban una cordial bienvenida a Sucursal Zaragoza. Es un gran gusto para mí ser un integrante de esta familia poliformes plásticas. Les platico que esta sucursal tiene el honor de ser el primer punto de servicio y atención al público. Ha abierto desde hace más de 60 años y desde este momento ha sido considerada la sucursal matriz de poliformes plásticas. Nuestra ubicación es Calzada Ignacio Zaragoza número 448 en la Colonia Federal de la Ciudad de México. Estamos ubicados a un costado del Metro Gómez Farías de la línea 1 del Metro. Pongo a su disposición el número telefónico 55 57 85 0 4 30 en las extensiones 327, 328 y 332. En cualquiera de ellas podrá ser atendidos en todas sus dudas y en sus requerimientos de compra. Nuestro horario de atención, como en todas nuestras sucursales a nivel del país, es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Contamos con sanitizantes como son ultra desinfectante con el que puedes limpiar tus artículos personales como celulares, compras de supermercado, tus manos, tu auto y ropa. Lo encontrarás disponible en poliformas plásticas por tan solo 60 pesos. Otro producto altamente recomendado para limpiar superficies es nuestro mega sanitizante, el cual se emplea en todo índole como pisos, vitrinas, alacenas, inclusive puedes incorporarlo en charolas y tapetes sanitarios. Les quiero comentar que Sucursal Zaragoza cuenta con un piso de exhibición y venta de productos terminados. Nuestra línea Polihome, fabricados con resina poliéster y polietileno. Aquí encontrarás láminas, macetas, floreros, figura para decorar y moldes de polietileno. Además contamos con nuevos productos como lavabos portátiles, tapetes sanitizantes, moldes para muros e inclusive urnas para ceniza, las cuales las tenemos a la venta decoradas y sin decorar. Te invitamos a que nos visites para que conozcas nuestra amplia gama de productos. Pongo una vez más a tu disposición el teléfono 5557-850430 en las extensiones 328, 327 y 332. También puedes acudir a nosotros por correo electrónico a jefesucursal-mediosar-poliformas.mx o autoservicio-poliformas.mx. Te recuerdo que contamos con envíos a domicilio. Siempre y cuando estés en un radio de 10 kilómetros será gratuito. Te damos a tus órdenes. Bueno, pues ya vimos entonces a la sucursal Zaragoza. Ya vieron ustedes en la parte de abajito que aparece un listón en donde reiteramos la dirección, el teléfono, el correo. Recuerden que tenemos venta en línea y que tenemos para ustedes toda nuestra línea que tengo aquí yo a mi lado izquierdo de la familia Polifin para que no falte en sus hogares, para que no falte en su oficina y tengan ustedes siempre presente porque pues esto es algo que necesitamos tener ahorita pero como producto básico, así como tener alimento en casita, es muy importante que tengamos nuestros productos Polifin en el hogar para estar bien tranquilos porque tenemos toda nuestra casa a sanitario. Bueno, pues entonces esperemos que les guste este set, que se sientan tranquilos, que les guste cómo quedó la ambientación y vamos a empezar a trabajar. Para esto vamos a necesitar nuestro producto estrella que como mencionamos es el barniz poligromo. Ustedes visiten nuestras sucursales y ahí asesórense con nuestros técnicos que están con muchísimo gusto esperándolos para atenderles y pregunten, oye, nosotros vimos en el en vivo que estaban trabajando con barniz poligromo, de cuál nos puedes ofrecer. Y ahí les van a decir, tienen 6, 12 o 24 horas. La diferencia son los tiempos de secado y ustedes van a trabajarlo de acuerdo también al tamaño de la charronita que vayan a hacer. Vamos a usar el porcelanizador, los vasitos medidores, que recuerden que esta es una herramienta básica. Yo les recomiendo que compren todo su kit de vasitos. Tenemos de 50, de 100, de 250, de 500, de un litro. Entonces, compren todo su kit completo porque estos se utilizan muchísimo. Vamos a trabajar pinturas acrílicas, polvo metálico, que en este caso voy a trabajarlo con polvo de oro, pero si ustedes quieren pueden también colocarle el polvo de plata, ya que esta es una combinación que podemos trabajar en fríos con cálidos o fríos con fríos, se ven muy bien. Vamos a trabajar una laca selladora. Vamos a trabajar este que es súper aflojatodo, que es un aceite. Si tú vas a tu sucursal también y no tenemos ahorita de momento el aflojatodo, puedes utilizar también el aceite de silicón. Ahí pídenle a nuestros compañeros y díganle hoy así expresamente. Jacqueline nos dijo que se podía usar el aflojatodo o que se podía usar el aceite de silicón. Cualquiera de los dos te va a hacer el mismo efecto para hacer las celdas. Vamos a necesitar también por acá alcohol. Este es alcohol normal, alcohol de la farmacia. Vamos a utilizar una brocha, otro vasito de los que les mencioné hace ratito con agua limpia y nuestro mezclador de madera. Entonces, esas son las herramientas que podemos nosotros a estar utilizando y los productos que vamos a estar trabajando. Entonces, los pasamos para acá y ahorita les voy a ir explicando poco a poco qué es lo que vamos a hacer. Para hacer este tipo de técnicas, es muy importante que tu madera esté libre de grasas, que no esté nada contaminada, porque si no corremos el riesgo de que la pintura se desprenda. Entonces, límpienla muy bien. Limpien con solvente, puede ser con quina o con acetona, la superficie de la madera. De ser posible, lígenla un poquito. Esta en este caso es MDF, está muy limpiecito y no le pasa absolutamente nada. Entonces, lo vamos a poder trabajar sin ningún problema, ¿sale? Entonces, ya tengo mi tablita y podemos estar trabajando de dos maneras. Una es que trabajemos primero la pintura del contorno, que en este caso pues la vamos a trabajar de color blanco. O la otra es que primero hagamos el decorado, lo dejemos que se seque y después pintamos lo lateral. Eso va a ser a elección de ustedes, como más les guste. Pero voy a subir esto para poder ir trabajando y ir saludando a nuestros amigos que nos acompañan, que hace rato no pude. Vamos a ver, aquí tenemos en la línea. A ver, ya están con nosotros. Chicome, mi Sixty. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Owen, de Cancún, que no puede faltar. A-R-A-K, Mar. ¿Cómo lo pronuncio, Mar? Este, después dice, Samo, hola, ¿este barniz sirve para darle brillo a una carcasa de celular? Sí, sí te sirve, no hay ningún problema. De hecho, yo te recomiendo que uses este mismo que vamos a trabajar nosotros, que es el de seis horas, para que no tengas tanto tiempo de esperarte a que se seque. Santiago Hernández, Héctor Millán, saludos desde Mérida. Muchas gracias, Héctor, que estás con nosotros. Iván Pérez, Erick Romero, Christopher López. ¿Ya hay cursos de nuevo? Sí, Christopher, tenemos los cursos online. Y esperemos que pronto, ya pronto, pues nos den permiso las autoridades con todo lo que está sucediendo para que podamos tener cursos presenciales. Pero mientras, ya puedes tomar tu capacitación online. Y recuerden que todas las personas que están en el área metropolitana pueden adquirir sus materiales. Y comprándolos en línea, la capacitación o el costo del curso, se los estamos porque tienen. ¿Vale? Luznada Flores Bautista, Paco Cisla, Cecilia Vergara, que ya están listas para la clase. Qué bueno, Cecilia, nos acompañas. Este, Tavo Ruiz, dice, muy bonito su nuevo espacio de trabajo. Ay, Tavo, muchísimas gracias. La verdad es que nos gusta mucho que les guste. Pues, a fin de cuentas, todo esto que hacemos es pensado en ustedes. Entonces, pues, qué padre que nos hayas escrito con ese comentario. Oscar López. Mari Ventura, desde Mexicali, Baja California. Ay, qué bonito, May. Muchísimas gracias. Oscar, desde Oaxaca. Muy bien, ahorita seguimos viendo quién nos acompaña. Y vamos a trabajar un poquito. Bueno, les voy a ir enseñando cómo se pinta con color blanco esto. Que esto es, o sea, de lo más normal el acabado, porque simplemente es la pintura acrílica. Aquí no tenemos que medirla ni nada, porque simplemente vamos a estar utilizando y sirviendo y utilizando y sirviendo la cantidad que vayamos a necesitar. Entonces, vamos a empezar a pintar por adentro. Espero que alcancen a ver. Me paso por qué de este lado. Esta es pintura acrílica tradicional, base agua. No tiene nada en particular. Un consejo, si quieren que su pintura les dure un poquitito más y aparte que les cubra más rápido lo que ustedes vayan a estar pintando, sobre todo eso es en los colores claritos, porque luego en los colores oscuros nos cubre muchísimo más rápido el decorado de la pieza. Pero si son colores claritos, a veces tenemos que estarle dando más manos porque la pintura no es lo suficientemente clara. Entonces, al vasito de su pintura acrílica le pueden revolver un poquito de resina para tirol y esta les va a ayudar a que la cobertura sea más uniforme, que cubra más rápido y sobre todo te haga una especie de impermeabilizante también en tu maderita. Ya te quede muchísimo más protegida y no le pase nada para que, pues nunca falta que se nos llegue a caer el agua, se nos llegue a caer el café, se riega todo esto. Y pues obviamente ya saben que este tipo de materiales, MDF o la madera normalita que no sea comprimida, pues se empiezan a hinchar y se empiezan a deformar con el agua y ya se ven muy feas. Entonces, cuando nosotros le ponemos la resina para tirol, que pueden adquirir en cualquiera de las sucursales poliformas, pues ya queda impermeabilizada y perfectamente protegida en su charolito. Entonces, bueno, ya vieron que esto no tiene mayor ciencia. Lo único que tienen que hacer es que van a dejar que se seque y ya que se seque esta primera mano, le van a dar dos o tres manos para que quede perfectamente tapado y evitar que se marquen estas rayas. Normalmente yo lo que hago es trabajar primero de manera horizontal y después para que me quede bien parejito el acomodo de la pintura, la siguiente mano, una vez que ya se secó esta primera, la trabajo entonces de manera vertical y así ya me va haciendo una cubierta más uniforme, ¿sale? Pero bueno, pues con la magia de los pasos que tenemos aquí, pues ya les presento yo la charolita pintada, ¿sale? Esta está ya lista, ya está sequecita, ya podemos nosotros trabajarlo de aquí abajo y nuestro pincel lo vamos a estar metiendo siempre en agua para que no se esté ensuciando, que no se seque y podemos estar trabajando los demás colores. No puedo bien el agua, ya lo dejamos por aquí. Ahora vamos a trabajar los demás colores y aquí va a entrar este producto que se llama, no es cierto que llamo, que es este producto, que se llama porcelanizador. Este, muchos me han preguntado, oye, pero ¿puedo sustituir el porcelanizador por el resistol? Pero no, no se los recomiendo. Yo creo que la mayoría de ustedes, así como yo, en sus tiempos de infancia, era como que bien clásico que estuviéramos jugando, embarrándonos resistol en las manos y ya que se secaba, te quitabas el pellejito y ya era así como que de guau. Entonces, si ustedes hacen eso y recuerdan cuando lo hicieron, cuando se quitan ese pellejito en las manos, ese tono del resistol que queda es como lechoso, como mate y blanquizo. Entonces, no nos sirve el resistol cuando estamos trabajando con estos, porque esa tonalidad y eso opaco no lo va a transmitir a las pinturas. Y este no. A diferencia de un resistol que este también tiene, pues, su poder adhesivo, cuando se seca queda muy transparente y muy brilloso. Entonces, no lo sustituyen. Va a haber ocasiones en donde nosotros les vamos a mencionar, ah, bueno, pues puedes usar este o sustituyelo por tal producto. Pero en esta ocasión no les recomiendo que sustituyan este por ningún resistol, porque queda más bonito. Yo sé que dicen, ay, pero es que ya lo vimos con resistol, sí. Pero hagan la prueba con el porcelanizador y van a ver la diferencia en los colores. Por eso es algo importante que trabajen eso. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar los colores y vamos a empezar a degradar. Para hacer estos efectos, miren, les voy a enseñar unas pisecitas pequeñitas que hice aparte. Si ustedes quieren que se hagan mucho los halos o las burbujas o las células, como le quieran llamar ustedes, necesitamos que la pintura esté muy diluida. Y si queremos que nos haga un efecto más craqueloso, de pintura más gruesa y más quebrada, entonces tenemos que trabajar más acrílico. Tiene que quedar un poquito más espesa. Si ustedes trabajan con más porcelanizador, nos van a quedar estas celdas. Si les alcanzan a ver, estas pequeñas celditas que se hacen aquí como hojitos con la pintura. Eso queda cuando ustedes trabajan con su pintura más diluida, porque la capa queda más delgadita. Pero si lo que quieren es hacer un efecto así, más como quebrado y más grueso, entonces trabajarían con menos porcelanizador y nos va a quedar este efecto como quebrado. Se ve más grueso. Se nota mucho aquí de este lado. Se ve más grueso y se ve como que se abre la pintura y está más espeso. De hecho, la capita está más gruesa. Aquí en este, vean, yo le puse hasta piedritas. Entonces ustedes pueden hacer este efecto y va a quedar muy padre. Así que ustedes elijan. Ahorita vamos a trabajar el de las celdas. Entonces vamos a trabajar una parte de acrílico y dos partes de porcelanizador. Porcelanizador. Entonces, este que ya aquí le tengo con un poquito de blanco, lo voy a terminar a llenar a que sean 10 gramitos o 10 mililitros. Acuérdense que esto es lo padre de estos vasitos medidores, que de un lado tiene gramos y del otro lado tiene mililitros, donde ustedes se acomoden. Entonces, le voy a poner 10 de pintura y le voy a poner 20 de porcelanizador. ¿Vale? Y así con esto vamos a trabajar todas las mesas. Déjenme, voy viendo qué más nos están preguntando. A ver, porque aquí se me mueve bien rápido la pantalla y ya no alcanzo a ver. Dice, espérenme, espérenme porque ya se me subió. Dice, pregunta, usé el barniz policroma para hacer unos llaveritos, pero cuando saqué las piezas del molde de silicón, todos los lados del molde que salieron son opacos, solo la parte de arriba quedó cristalina. ¿Por qué sucedió eso? Ah, pues lo que pasa es que nuestros materiales, y no solo con el policromo, también con la cristal, son tan, tan, tan buenos para copiar, que si ustedes van a copiar una moneda y le ponen su dedo, copia su huella digital. Entonces, si el molde que ustedes están trabajando, en este caso el de polietileno, es que me calcó un poquito, le ponen un molde que sea opaco el molde, la resina te va a copiar lo opaco de tu molde. Si tú utilizas un molde que está brilloso, la resina te va a copiar lo brilloso. Entonces, lo único que tienes que dejar es que tu pieza se termine de curar por unas 72 horas, para que se ponga bien, bien, bien dura, y entonces ya la vas a poder lijar un poquito. Si no tiene imperfecciones, que solamente te haya quedado mate, nada más trabájala con una lija 1500, y la vas a trabajar con los pulimentos. Nosotros tenemos pulimentos líquidos, que te ayudan muchísimo a que le saques el brillo. Primero vas a trabajar una pastita, para emparejar y quitar algún tipo de imperfecciones, y después te da el otro pulimento, el brillo que tú necesitas. Entonces, es todo lo que tienes que hacer, no hay más. A ver, aquí igual trabajamos. 10 de color. Yo les pedí cuatro colores, que son los que se ven aquí en mi charolita. Voy a pasar la charola para acá, para que se siga viendo qué efecto queremos. Pero ustedes ya pueden hacer la combinación que quieran. O sea, si quieren que se vea más azul, si quieren que se vea más blanco, o si quieren que ya es a su elección. Y pues obviamente también pueden cambiar el tono que más les guste. Lo que pasa es que ahorita está muchísimo de moda esto. Dice Alejo Sánchez, si no tienen resina para tirol, ¿sirve el porcelanizador? Pues sí, sí te puede servir también el porcelanizador, nada más que la resina para tirol. Esperen, me dejen mi 2010, si no me voy a pasar. Nada más que la resina para tirol es un poquito más espesa, entonces te protege más que el porcelanizador. Aquí ya llevo tres colores. En este es el blanco, ahorita lo vamos a revolver. En este es un azul cielo. Este es un tono como aguamarina. Igual le voy a poner el porcelanizador. Dice L. Alicia. A ver, déjame ver porque se me mueve esto. Dice que quiere mica de plástico para Toluca, que cuando llega, yo creo que hace querer mylar, ¿no? Pero nosotros lo checamos para que te avisemos y que ya tengas el mylar allá por Toluca. Oh, Gwen, dice, ¿cuál es la resina para tirol que comentó para agregarle la pintura? Así se llama, Gwen. Tú piden la sucursal resina para tirol. Es como una especie de resistol blanco, pero pues con mejores propiedades. Ahí no le he puesto el porcelanizador, que nosotros utilizamos muchísimo. A ver, aquí está ya este. Este es el aguamarina. Y nos falta el azul oscuro. Aquí yo le voy a poner este que se llama azul acero, pero si lo quieren más azul o más oscuro el tono, le pueden poner un poquito de negro. Espérenme, porque miren, si vieron que las otras pinturas salieron bien fáciles y esta está así súper espesa. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo van a checar que el material haya quedado bien, porque esta me está costando trabajo. Ay, no se deja. Ya. Bueno, a mí me gusta que se vea como muy, muy contrastante los tonos. Entonces, no le voy a poner negro, le voy a dejar así el azul tal cual está. Y le pongo los 20 de el porcelanizador. Ahí está. Todos estos productos que estamos trabajando ahorita son base agua. Entonces, vamos a poder nosotros, si los tenemos muy espesos, los vamos a poder diluir con un poco de agua. pero eso se tiene que trabajar únicamente aquí. No vayan a cometer la barbaridad. Lo voy a mover con una espalda porque aquí tengo el mezclador de madera, pero lo siento muy grande. Bueno, voy a hacer la prueba. Este, no vayan a cometer la barbaridad de echarle el agua aquí al envase de la pintura porque la van a echar a perder. Se hacen hongos, al principio no lo notan, pero después se hacen hongos y se echa a perder y ya tienen que tirar toda la pintura. Entonces, siempre que quieran ustedes diluir este material y agregarle un poquito de agua, tienen que estarse lo poniendo acá a la pintura que está afuera. Y si les sobra, pues esta ya la tenemos que tirar. Esta ya no la podemos dejar otra vez en el envase. Entonces, la vamos a mezclar bien. Van a agarrar un poco de pintura que se quede aquí en su mezclador. A ver, lo acerco. Agarran un poco de pintura, la alzan y la van a tirar a modo de que se haga un hilo. ¿Ya vieron? Miren. Si no se hace hilo, es que todavía no está y hay que ponerle agua. Y esto sí es bien importante que hay que súper, súper, súper mezclar bien porque si no, no nos va a hacer el efecto. Primero, bien, 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 bien el porcelanizador y empiezan de colores claros a oscuros por si se llega a contaminar su paletita mucho pues que no les altere mucho el color porque si empiezo con la pintura que está más fuerte y luego termino mezclando el blanco que lo voy a alterar. Sale, dice Efraín Luis, está padrísima tu nueva sala de trabajo. Ay, qué bueno que les gustó, Luis. Muchísimas gracias. Oh, bueno, dice la puedes adquirir como resina para Tirol en cualquiera de nuestras tiendas. Claro que sí, así la puedes pedir. Dice Alfonso Grand. Ay, Alfonso, qué bonito nombre, el apellido. Gracias por compartir. Pues gracias a ustedes que están con nosotros y que nos están siguiendo miércoles a miércoles. Acuérdense que todos los miércoles estamos aquí con ustedes para estar compartiendo muchísimas aplicaciones. Miren, esta pintura ya me está aquí haciendo sufrir y eso que todavía ni siquiera la acabo de mezclar. y está de repente súper espesa y es que eso pasa porque a veces pues las pinturas las compramos, las guardamos, las dejamos ahí durante quién sabe cuánto tiempo y dices ah, yo me acordé que ahí tenía pintura. Esa la voy a utilizar y se espesa. Entonces, vean esto. Ya hice, ya lo mezclé igual que el blanco. Agarro la pintura y la quiero soltar y esto no es un hilo, esto es como una nata, ¿ya vieron? Bueno, sí se hace un poco de hilo pero de repente me salen unos brumos. Entonces, aquí sí tengo que ponerle un chorrito de agua. Espero que no se me vaya el chorrote porque cuesta, ay, no, porque cuesta trabajo graduarla. Ay, ya me han barro, espérame. Voy a quitar esto de aquí, no la vaya a ensuciar. Ahí está, mientras sigo leyendo. Dice, Cha Gutiérrez, cada cuando transmiten. Cha, nosotros estamos todos los miércoles con ustedes dando aplicaciones nuevas. Les platico que ahora para para septiembre vamos a estar haciendo pulseras, vamos a hacer aretes, vamos a hacer encapsulados, entonces no se pueden perder estar con nosotros para que aprendan a hacer pulseras para el 15 de septiembre. ¿Qué más vamos a trabajar para septiembre? Este, vamos a trabajar a mantelitos, me pasaba, unos portamanteles para que pongan así bien cookies su casita. ¿Quién hace fiesta de 15 de septiembre? Díganme, ¿quién hace fiesta de 15 de septiembre? Para empezar a echarles ojo y mandarles ahí un kit de tequila con pozole y con tus aretes y su pulsera y todo con nosotros. Entonces, todos esos que hacen fiesta para 15 de septiembre que dejen su casita bien bonita para sus invitados. Miren, vean, ahorita les sigo platicando, vean ya cómo quedó con el agua. Vuelvo a agarrar otra vez la pintura y ahora sí ya me hace el hilo bonito. Esta ya está lista también, ¿vale? Este es como el meollo y el secreto de cuando quieren ustedes estar trabajando este tipo de aplicaciones, todo el secreto está en la pintura que estén preparando que quede bien. Si no queda bien desde aquí se llamaba tu proyecto. Ahora vamos con el azul clarito que vean, les dije empiecen a trabajar por los claros y agarré primero la guamparina y luego el azul cielo. Es para que vean lo que no deben de hacer. Yo me equivoco para que ya ustedes no se equivoquen en casa, ¿vale? Bueno, entonces, quedamos que íbamos a hacer portamanteles bien bonitos de resina que dicen portamanteles, pues sí, portamantelitos, entonces no se lo pueden perder. Vamos a hacer para el 15 de septiembre hay una base para que comoden ahí sus botaneros bien bonita y esa la vamos a trabajar con la resina con la que se trabajan para las mesas, ¿se acuerdan de la Hollywood? Entonces, va a estar apantallante la charola para sus botanas. ¿Qué más tenemos para septiembre? A este me están soplando, pero no entiendo. Ah, pues esta es la charola, es uno como el café. Ah, déjenles enseño, sí, sí, es cierto, ya me dieron un tip que les enseñara cómo. Ah, miren, esta ya quedó tan bien, vean, es un súper hilo, esta me quedó más bonita que la otra agua marina, pero igual si la sienten espesa pues vuelvan a ponerle un poquitito de agua. Ya casi acabo de mezclar, esto es así como de, ay, ya con lo que sigue porque ya nos aburrimos de verte mezclar tu pinturita, pero no tenemos que hacer. A ver, ¿qué más? Dice, ¿cuánto dura la transmisión? Ay, cha, como tres horas. No, no es cierto, dura como una hora lo más. ¿Cuál va? La última, ya la azul, ay, esa también me va a dar mucha lata porque ya ven que estaba súper espera. No, no, a ver. Entonces, este, déjenles presumo, a ver en lo que, ay, es que no puedo, como dicen, chiflar y comer finola al mismo tiempo, o le muevo, o les enseño la charola. Pero ahorita se las enseño. Entonces, ya, ya voy, ya voy, ya voy, porque vean, aquí en esta se usaron cuatro colores, no es cierto, aquí se usaron cinco colores, porque aquí en esta sí le puse el color negro. Entonces, ahí sí se nota muchísimo que tiene mucho contraste, en esta no tiene negro, esta solamente tiene los azules fuertes, ahí no le puse el azul cielo. Entonces, ustedes van a ir viendo cómo pueden ir jugando con los colores, a lo que más les llame la atención, ¿va? Ya, ya voy, ya voy con la aplicación, es que no se me desespere, ya están todos desesperados, de ya, vinos, que sigue, ya voy, ya voy. A ver, es que esta sí está bien espesota, espérame. Ah, como la vez pasada que por ahí me criticó, este, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué me equivoqué? ¿Qué palabra utilicé? ¿Qué eran? ¿Qué eran qué? Dije, me acuerdo, es que luego se me van aquí las palabras y de verdad, créanme que no sabemos ni lo que decimos. ¿Qué eran qué? Ah, ya, ya me acordé, yo les estaba diciendo que trabajaran, creo que la plastilina, no me acuerdo que estábamos trabajando, sí, sí, es cierto, la plastilina, estábamos haciendo un verchero infantil de la clase anterior, que estaba bien bonito y lo estaban trabajando los niños y yo les dije que pues tuvieran así como mucho cuidadito en hacer sus piezas y que fueran muy detallosos. Entonces, no me entendieron es que detallosos es como tener más cuidado que detallistas. Pero eso fue lo que quise decir. Entonces, mil perdones y de repente se me sale una palabra así medio raro. Es porque no me doy cuenta. Entonces, ya viene lo emocionante. A ver, quito esto y entonces ya tenemos todas las pinturas. Las voy a acomodar de menor a mayor o de más claro a más oscuro. Espérense que no quiero embarrar mi mi mesita porque está muy bonita ahora. Blanco, cielo, agua marina y azul oscuro. Y aquí le vamos a poner el aceite. Ya sea que usen, les repito, este superafloja todo o que utilicen aceite de silicón. Entonces, con esto lo que va a suceder es que se hacen las células y se ven más padres. No abusen del silicón porque si no entonces ya no queda tan padre. Entonces, aquí le vamos a poner si es de este le van a dar así como unas dosas freadas o tres y si es del otro del líquido le ponen unas cinco gotitas. ¿Sale? Este no abusen, le voy a poner un poquito más al blanco. Y aquí ya no van a quitar tanto. Es que se vino para acá el oro. Aquí si alcanzan a ver cómo se ve el aceite. Ahí va a agarrar la espátula. Entonces, este nada más es así de chimpumpán y ya. Limpian bien y chimpumpán acá y ya. Lo mismo acá, un poquito y ya. Au. Y acá. y ya. No más. ¿Sale? Y ya viene la magia. Vamos a quitar el agua por acá. Mi está por acá y quedamos que ya estaba la charola lista. Entonces, para esto vamos a necesitar, ahí, espérate, me paro porque no alcanzo, unos popotes. Así, popotes tan comunes y tan corrientes como los que venden en la tienda en la tienda. Estos eran unos popotes de chochitos. Le voy a poner a los dos por si se me llega a ensuciar. Lo pueden ustedes hacer también con la secadora, lo pueden hacer con pistola de calor, también con soplete. Luego les voy a enseñar a trabajar con el soplete también, pero ahí pues tenemos que tener mucho cuidado. Y con este, pues controlan más el, como está pequeñito y si usó la secadora o la pistola de calor, corro el riesgo de embarrar los laterales. Entonces, con este tengo muchísimo más cuidado para trabajar mi producto. Entonces, voy a empezar con la pintura blanca. A ver, quito esta de aquí para que se vea bien. Y voy a trabajar de la más clara a la más oscura aquí. Y voy a empezar a trabajar aquí la blanca. La acomodo. Si lo quieren hacer esquinado, miren, yo los hice esquinado. Si lo quieres hacer esquinado, bueno, pues te enfocas entonces en trabajar más en la esquina de aquí. Y luego aquí siempre vamos a dejar un poquitito de pintura por si queremos retocar después. Vamos a usar el color que sigue y vamos como que nos encimamos pero poquito a la otra solo para que se integren. Dejamos tantito también. Ahí, ya me he equivocado. Después trabajamos en la aguamarina. Igual, las cantidades que ustedes quieran de color, a lo mejor quieren que se vea más cargado el aguamarina, a lo mejor quieren que se vea más cargado el azul cielo, a lo mejor el azul como ustedes quieran. Y hasta por acá voy a poner el oscuro. Aquí me queda un poquito de todo. Y primero voy a tratar de con mucho cuidado integrar aquí mis tonos para que se mezclen y se tapen y se cubran bien todas las orillas de la charola. Pero no la muevan tanto porque entonces ya se revuelven los colores y ya no tiene chiste. ¿Vale? Y ya que hicieron esto, ya que se integraron un poquito más todos los colores, entonces ya podemos empezar a trabajar con el popote para que se integre una tonalidad y otra. Primero trabajamos los oscuros hacia los claros y después los claros hacia los oscuros para ir haciendo los efectos. este popote tiene hoy ¿Vale? Miren, aquí ya se van haciendo unos pequeños efectos. Si les cuesta mucho trabajo que me oiga medio chispa el estar soplando porque va a haber quien pues obviamente diga no, mente Raquelín como nos pones a soplar pueden ayudarse con una espátula y revolver un poquito los colores pero un poquito no traten de que sea mucho y luego pues si ya le soplan tantito con la secadora para que no se vayan a estar sintiendo hay mala de estar con la sopladera pero si se fijan el efecto que se hace al soplarle es bien diferente. miren igual aquí pueden esto se llama este razar lo pueden hacer igual con una espátula si no tienen espátula miren para que no estén sufriendo de que no tengan espátula en casa hasta con una hoja de papel lo pueden hacer miren y nos hace efecto pero acuérdense de no encimarse mucho porque si no ya se pierde demasiado el efecto igual volteamos el papel trabajamos aquí un poquito pero no mucho sale y ahora si ya seguimos con la sopladera para hacer los efectos que se te que Ahora, si quieren ahorita para que vean que se puede hacer con más juegos aquellas personas que tengan pistola de calor, les voy a enseñar un poquito cómo pueden trabajar con la pistola de calor. Pero si ustedes se fijan, aquí ya está haciendo el efecto y los colores que se entremezclaron unos con otros se están empezando ya a separar con las celdas. Estas celdas se marcan más cuando ustedes están aplicando la temperatura, porque el aceite que le ponemos hace que se separe la pintura y se haga esto. Entonces, a ver, chequenme, miren las celdas, cómo se separan. Mientras le conecto a la pistola de calor. Espérenme. A ver. Si trabajan la pistola de calor, tiene que ser con una potencia baja, igual para que no vaya a salpicar mucho la pintura. Gracias. 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 Y si alcanzan a ver, miren, aquí donde le da el calor, les voy a enseñar con la espátula, miren, aquí es en donde van haciendo las células. Todo esto es por la entrada del calor. Si tuvieran igual soplete, les voy a enseñar después con soplete cómo hacer esto, se marcarían más las células. Entonces, todo el chiste de esto, para que se hagan estas células aquí, es que le apliquen el calor a su pintura con su aceite. Ahí está. Ahora, algo bien importante, aquí ya se ve padre el color, si ustedes lo quieren dejar así, nada más tenemos que esperar a que se seque súper bien ahorita, pues si lo ven todavía se mueve la pintura. Pero antes de que se seque la pintura, podemos ponerle un pequeño detalle para que se vea como más vistoso el acabado y esto es algo que les gusta muchísimo. Les repito, yo voy a trabajar con polvo de oro, pero si ustedes quieren lo pueden trabajar con polvo de plata. Este es un polvito que nosotros también tenemos ahí en las tiendas de poliformes plásticas. Y lo que vamos a hacer es que colocan un poquito de alcohol, al alcohol de la farmacia. Este vasito que yo tengo, si se fijan, de hecho ya tiene ahí polvo. Siempre déjenlo únicamente para estar trabajando el polvo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se evapora el alcohol, el polvo vuelve a quedarse ahí en el asiento. Entonces yo puedo estarlo utilizando las veces que yo quiera, solamente le vuelvo a poner más alcohol. Cuando ya queda poquito, bueno, pues ya tiene que volver a ponerle nuevamente un poquito de polvo y ya me queda esto brilloso. ¿Y esto para qué sirve? Digamos que el alcohol es un vehículo que nos ayuda a diluir el polvo y se ve más bonito. A que si yo se lo mezclo de la resina, digo, a la pintura, se pierde mucho. Y si lo mezclo con algún solvente, lo que sucede es que me le mata un poco el brillo al polvito. Entonces este lo vamos a mezclar por cantidades pequeñitas, en algún lado donde ustedes quieran. Y va a ir haciendo efecto también. ¿Sí ven cómo? ¿Ven cómo se va abriendo el polvo? Y me va a hacer un efecto padre en la charola. Entonces ahí ustedes le pueden poner tan poquito o tan dorado como les llamen la atención. Y pueden estarlo acomodando para hacerles líneas por algún lado. Y que se integre con la pintura. Si ven, la verdad es que son cosas bien sencillas, pero que le dan un toque muy especial a los trabajos. Y el alcohol pues también hace que se hagan estas como pequeñas celdas. En el polvo. Que se revolvan con la pintura. Ya embarré aquí. Y bueno, lo podemos volver a acomodar con un poquito de aire. Mira a ver. Ya sé que se integre. Este, entre más se vaya secando, más padre va quedando las celdas. Entonces, este ya está. Pero ahorita aquí todavía no le podemos poner el barniz. Porque necesitamos que esto quede muy, muy bien seco. Este yo creo que necesitan que se seque. Por lo menos hasta el siguiente día. Depende del espesor de capa que ustedes le hayan colocado de pintura. Para poder trabajarle el barniz. Entonces, me paso esta para acá. Esta la dejamos acá secándose. Y esta ya está sequecita. Ahorita esto que yo hice no lo vayan a hacer ustedes. Les digo que yo me la paso haciendo lo que ustedes no deben de hacer. Este, cuando ya tenemos esto, no vayan a estarlo tocando aquí con las manos. Porque luego tenemos nosotros las manos sucias. Hay grasa en nuestras manos. Y vamos a contaminar la charola y pues se va a manchar. Entonces, bueno, nos cercioramos de que esté libre de polvo. Que no tenga nada. Que esté bien sequecito. Y entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner ya sobre esto. Una capa de laca. Dice, maestra, rifen la charola. Sí, güey, pero a ver, díganme cómo la rifamos. Este, queremos cosas para motos. Sí, sí, vamos a hacer cosas para motos. Ahora para noviembre vamos a hacer cosas para motos. Oigan, de veras, no hemos pensado ahora cómo vamos a rifar la charola. No lo habíamos visto. A ver, ayúdenme ustedes para que vean qué vamos a hacer para rifar la charola. Bueno, aquí verifiquen que no tenga nada de polvito ni nada. Estos los paso para acá. No se me vaya a manchar. Mi cuadro. Bueno, no es mi cuadro, es mi charola. Pero esos tamonitos que se pueden usar para cuadros. Se nota que está nuevo aquí que no quiero que se vea regalando. A ver, este, ya tengo esto bien seco. Le doy unas dos manos de laca. La laca, acuérdense que tienen que ponerlo como a unos 10 o 15 centímetros de distancia. No la pongan tan cerca porque se va a chorrear aquí y se va a manchar y queda feo. Entonces, ya que pusieron la laca, lo que van a hacer es que van a medir lo que tiene de su charola. Y en un vasito limpio vamos a trabajar el barniz. Miren, aquí ya se ve hasta lo brillosito de la charola. De que ya tiene laca. Esto es porque, acuérdense que la pintura que utilizamos de fondo es base agua. Entonces, si ustedes le ponen de repente la resina encima, que es un solvente, si por lo que sea la pintura no es de muy buena calidad, tenemos el problema de que se puede despintar. Entonces, es preferible que se cubra bien, bien, que se le ponga una capa plástica con laca. Que le pueden poner dos o tres manos y ya con eso, pues, queda protegida. Entonces, ya le puse una, le voy a poner una segunda. Y nada más se ve así ligeramente rociada la laca. No, no la saturo porque la puedo manchar. Dice Claudia Vigail Iris Maldonado. Ay, saludos a mí, te mando muchos besos. Qué bueno que nos acompañas. Ayúdenme a pensar, por favor, cómo vamos a rifar esta bonita charola. Dice Sara Cecilia Vergara, te falta un ayudante. Pues, vente, Sara, para que me ayudes. A ver, entonces, vamos a medir. Bien, bueno, obviamente no tienen que medir el largo desde acá, sino el largo de adentro. Que van a ser 40, porja. 40 por 20. O sea, el largo por el ancho. Y por el espesor de capa que le van a poner. Normal que va a ser como un milímetro, máximo dos, para que quede este espesor. Miren, porque si lo dejan muy, muy cargado de material, pues ya no se alcanza a distinguir bien el trabajo del fondo. Entonces, este tiene dos milímetros de espesor. Y así se alcanza a ver bien su trabajo y se protege bien la charola. Y aparte no queda alta para que quepan bien las cosas. Y se ve muy bien protegido el trabajo. Entonces, háganlo a dos milímetros. Entonces, en este caso, a mí me salen 160 gramos de material. Pero acuérdense que son dos componentes. Entonces, tendría que utilizar 80 gramos del A y 80 gramos del B. Para que me salga la cantidad para esta charola. ¿Vale? Así tienen que sacar ustedes. Porque no sé de qué tamaño es la charola que ustedes vayan a hacer. Después dice, Verónica Ramírez. Mi hija nació el 15 de septiembre. Miren. Dice, ¿se puede usar lubricil? Sí, se puede usar lubricil, exactamente. Dice, por favor, muestra el spray. Ah, pues es que es un spray. Y lo que pasa es que es un spray que nosotros trabajamos de la línea de Trooper. Que es muy bueno. Pero como se me manchan mucho los materiales. Pues aquí también vean este pobre porcelanizador. Ya como lo tengo y lo limpio. Y miren, le borro hasta el nombre y todo. Entonces, les tenemos que estar poniendo a veces etiquetitas. Para que se alcancen a ver. Entonces, es un spray Trooper el que nosotros trabajamos. O sea, le puede ser laca mate o puede ser laca brillante. La que ustedes quieran, no hay ningún problema. Estos cuando los abran. Acuérdense dónde dejaron los tapones. Porque luego revuelven ya el tapón del A con el B. Y se les hace aquí una plasta muy fea. Después, ¿qué más nos preguntan? A ver, espérense. Se ve padrísimo. Hagan una orgonita. ¡Ay, sí vamos a tener orgonitas! ¿Quién preguntó de orgonitas? Maru. Vamos a tener una orgonita, Maru. Pero bien original. Porque normalmente las orgonitas las trabajan de... De, de, de... Ay, creo que no me voy a alcanzar este vasito. Porque es de... De 180. El talle este es de 100. Necesito un vasito más grande. Bueno, voy a hacerle la muestra. Permítanlo que me trae en el vasito. Este, ahora para diciembre vamos a trabajar orgonitas. Pero normalmente ya ven que se trabaja en una orgonita cuarzo, pobre y algún metal, ¿no? Entonces, en esta, este, lo que vamos a hacer es que en lugar de trabajar todo, todo, esa carga de metales tradicionales, vamos a estarlas trabajando con los granos de la abundancia. ¿Se acuerdan que para diciembre usamos granitos que se les pone arroz y se les pone trigo y todo eso? Entonces, vamos a hacer más originales ahora para tener para fin de año nuestros granos de la abundancia. Los vamos a hacer en orgonitas y se van a ver más bonitos. Y hasta los van preparando para ahora que regalen sus bolsitas estas de la abundancia, se van a ver más suaves, ¿sale? Bueno, a ver, entonces vamos a preparar aquí, quedamos que eran ochenta y ochenta, por lo menos que ya no veo. A ver, espérenme aquí, soy, voy a poner cien y cien, porque luego se queda aquí embarrado un poquito. Entonces, pongo cien del componente, a ver, ¿por qué son tan útiles los vasos medidores? Les digo que cómprense sus, sus vasos, porque sí son súper necesarios. Entonces, de este lado y vuelan, espérenme porque se me seca la garganta, estará blanco. Ay, ahora no le puse azúcar al café. Ay, está bien bueno. Ay, qué rico. Ay, espérenme porque otra vez ya no veo, quién sé qué, cuánto le estoy echando. Ahí está. Vale, entonces ya que acabaron de utilizar sus productos, tápenlos porque, ay, nunca falta que se les caigan y embarran otros trabajos y los echan a perder o ya desperdiciaron ahí su material. Entonces, ahora sí vamos a agarrar este, este está bien limpio. Sí, bueno, pues si les dudas, me esto del otro lado. Este, acuérdense que tenemos en, en la tienda online los sets de materiales. Ahorita contamos con ya más de ocho sets para la venta en línea de los productos. Ay. Entonces, a ver, díganme ustedes, ay, es que es una pregunta bien sencilla. No, ayúdenme a pensar más con qué, con qué más. Ah, ya sé, no, ya sé. A ver, ¿qué les parece que el que se lleve la charola va a ser el que me diga la fórmula para calcular el material? Ah, ya me hicieron clara de que, qué tramposos. Ay, no, ¿a poco? A ver, escríbanme porque dicen que ya la pusieron. Hijo, no es que me la ponen bien difícil. No, a ver, lo que necesitamos es, este, más creatividad porque me dicen, pues, ¿cuántos sets hay? Y yo, ay, yo les empiezo a hacer publicidad de los sets. Caray, hoy no, hoy no es mi día. Este, ay, Joel, ya está con nosotros, Joel, ¿por qué te conectaste tan tarde? ¿Qué te pasa, eh? Estábamos esperándonos de temprano. Joel es el más creativo para ver cómo vamos a estar regalando estas cosas. Así que, Joel, ayúdanos a ver cómo regalamos esta charola, por favor. Joel ya dice que el primero que envíe su ticket de compra de su kit. Ándale, ven, les digo que Joel es pero trucha, trucha para eso. Tiene toda la razón. Entonces, vamos a hacer la propuesta de Joel. El primero que mande su ticket de compra de los materiales para hacer la charola. Ay, sí, le vamos a regalar la charola. Entonces, van a tener dos. No importa que los tickets nos los manden mañana, ¿eh? O sea, no hay problema. Al fin se queda ahí guardado. Y nosotros, acuérdense que siempre pasamos la foto de quien ganó. No crean que nos quedamos con los materiales. ¿Sale? Ahora, bueno, vamos a ver en lo que yo sigo mezclando esto porque lo tengo que mezclar súper bien para que quede parejito. Aquí no tengan miedo con que, ay, es que se hacen burbujitas porque, vean, se hace un chorro de burbujas. Miren. Y para esto necesitamos tener el quitaburbujas. Entonces, no hay problema si se generan la burbujita aquí porque después le vamos a poner el aerosol. Y ya con eso los vamos a reventar, pero mézclenlo bien, bien, bien mezclado. Entonces, mientras, les voy a compartir un trabajo de nuestro amigo Rogelio Cruz, que es un polifan. Y nos compartió una pieza que realizó. Entonces, en lo que estamos mezclando, les compartimos el trabajo de Rogelio. Y ahorita vemos cómo vamos a terminar esta padre charola. Ya vieron qué bonito es el trabajo que hace Rogelio. Es como modelista, ¿no? Está trabajando. Bueno, es que él está trabajando la resina y trabaja también ya la plastilina y hace vaciados. Entonces, está bien padre. Vean qué bonitos trabajos hace. Y él ya tiene mucho callo en la decoración y todo eso. Entonces, está muy padre. La verdad es que agradecemos, Rogelio, que nos hayas compartido tu trabajo. Qué bueno que te gusta usar nuestros materiales. Y pues, te invitamos a que tomen más capacitaciones para que puedas trabajar cada vez más todos los productos que nosotros tenemos. Y que puedas mejorar y perfeccionar y profesionalizar, perdón, todo eso que haces. Ya. A ver, dice, oh, bueno, los platos calientes no dañan la pintura de la charola. No, güey, no le pasa nada. Digo, obviamente, pues no vas a poner una cacerola hirviendo. O sea, normalmente, pues la temperatura de una taza de café o de un plato de alimentos o algo así no le pasa nada. Y lo padre también es que esta resina te resiste el agua. De hecho, inclusive con esta, si tú quisieras trabajar para una figurita que quieras poner en una fuente, la cubres con esta resina y ya no le pasa absolutamente nada al agua. Entonces, por eso usamos esta. Este, acuérdense que es de la familia apóxica. Por si se le llega a derramar el café o el agua o el jugo aquí, pues no le va a pasar nada a su charola. O sea, entonces ya que se batió bien esto, de hecho se siente así hasta como tibiecito. Ya vamos ahora sí a vaciar en la charola. Preguntan que el ticket de qué material va a ser, o de cualquiera, o si va a ser para la siguiente. Este, el ticket tiene que ser de estos materiales con los que se elaboraron esta charola, que tendría que ser su barniz policromo, que tendría que ser su porcelanizador. Ahí está la lista de los materiales en las invitaciones del en vivo. Entonces, que compren este set de materiales y con este ya les regalamos la charola. Entonces, aquí, acomodamos un poquito el barniz. Traten de no meter su manita aquí para que no se les contamine. Y le vamos a ir acomodando para que se facilite más el acomodo del barniz. Pueden igual apoyarse los que tengan a la mano una pistola de calor. Les ayudaría muchísimo. Porque eso hace que, como le da la temperatura a la charola, se hace más líquida la vecina y se deshacen las burbujas también y se acomoda más fácilmente. Y si aún así con esto, que vean, ya se ve bien transparente, bien parejito el barniz. Si aún así con esto, ven que tenemos un poquito de burbuja, déjenlo que se quede tantitito el barniz un ratito. Y después le van a poner este que es el aerosol quita burbuja. Pero igual, si lo tenemos que poner a distancia y no lo vamos a saturar, porque si no, entonces vamos a tener problemas aquí a la hora de que se hacen como ojillos con el exceso de quita burbuja. Entonces, nada más a ver si se alcanza a ver cuando lo rocíe. Ahí está. Bueno, eso es más que suficiente. Y ya queda lista la charola. Ya lo único que tenemos que hacer con esto, que la verdad es que quedó padrísima. Esta me gustó. Todas me gustan, pero esta me gustó muchísimo. Lo único que tenemos que hacer es de preferencia que lo tapen con algún papel. Si tienen mylar con mylar, con algún plástico o con alguna cajita de cartón, a modo de que no le caiga basura, porque si no, toda la basurita que se caiga, pues se va a quedar ahí atrapada y ya no se la van a poder quitar. Entonces, cuando ya tengan ustedes su charola lista y ya tengan mucho tiempo con ella y se les llegue a maltratarla, pueden volver a lijar. Dale una lijadita con una lija 1500 y le pueden volver a poner otra capa de barniz. Entonces, pues ya con esto queda la charola. Les muestro aquí los tres diferentes diseños que nos salieron. Esta que ya está terminada. Esta que es la pintura que se está secando y a la que le acabamos de colocar el barniz. Entonces, vean qué bonitos trabajos hicimos el día de hoy. Esperamos que les hayan gustado, que adquieran sus materiales. Acuérdense que tenemos los cursos en línea, que tenemos la venta de los materiales en línea. Acudan a nuestras sucursales. Ya les presentamos tres sucursales. La sucursal de Hermita, la sucursal de Catepec y la sucursal de Zaragoza. Vayan por sus productos, acudan para cualquier duda técnica que tienen y con muchísimo gusto vamos nosotros a estarlos atendiendo. Entonces, pues le mando un beso muy, muy, muy grande a todos los participantes que estuvieron con nosotros. Los esperamos el siguiente miércoles. Les platico, el otro miércoles vamos a hacer un, como espejo, va a ser una madera que está gariboleada. Y esta vamos a hacerla con la resina como si fuera vitral. Entonces, ya en un ratito más vamos a subir la invitación para que ustedes vean el acabado. Para que puedan hacer con ese acabado vitral. Nosotros aquí se los enseñamos en pequeñito por la practicidad y el tiempo, que no nos podemos tardar tanto tiempo con ustedes. Pero ustedes pueden hacer esos proyectos tan grandes como quieran. Entonces, la idea es que a lo mejor han visto que se hacen estas como mosquiteros para las ventanas, ¿no? Pues háganse una decoración original para sus vidrios. Y esta invitación de vitral que les vamos a enseñar para la próxima clase, háganla en grande. Y van a ver que son toques y detalles tan especiales para casita que los hace verse totalmente diferentes. Entonces, acompáñenos para la siguiente clase. Recuerden, todos los miércoles estamos con ustedes aquí transmitiendo todos los secretos de los materiales para que aprendan a trabajarlos y a conocerlos. Los esperamos en las sucursales de poliformas plásticas. Y fue un gusto estar con ustedes. Les mando un beso grandísimo. Nos vemos para la otra clase. Para dar mayor brillo y preservar tus piezas en perfectas condiciones, te recomendamos Barniz Policromo. Elige entre 6, 12 y 24 horas de secado. Para conocer más productos, visita tu sucursal más cercana o comunícate para servicio a domicilio. Mi nombre es Odette del Pilar y soy asesor técnico en poliformas plásticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.